La vida humana es pendular, es decir, no es lineal, no es que vamos a Dios este camino así. Si alguien lo dice, es una religión transversal, sería un atajo. Vamos a Dios, bueno, pues con el péndulo, o si quieren ustedes, pues así, el sí y el no, ¿verdad? Yo creo, piensen en la propia vida, que es además la historia de la humanidad. Mira, yo digo, Dios está aquí, y eran, por ejemplo, mis siete años, la primera comunión. Un angelito, además muy arrobado, esa es la comunión que casi me levantaba del suelo, Dios está aquí. ¿Te quedas? Si te quedas, no es religión, ya no es un camino, es una situación, una cabaña, te has instalado. Justamente, pero a la experiencia, ahora estamos en los 20, 30, 40, 50 años, y dices, sí, yo era muy feliz, muy creyente, muy angelical, muy transparente a los siete años. Pero ya no, ya no estoy ahí, y no estabas en la religión verdadera a los siete años, sí. ¿Y no estás ahí ahora? No, pues no estás en la religión verdadera. Sí, porque si la religión fuera una estabilización, una cabaña, si la religión verdadera estaba en tu forma de creer a los siete años, ya no estás allí, no estás en la verdadera. Ahora, si la religión verdadera es un camino, es exactamente al revés. Si es un camino a la religión verdadera, es justamente porque no estás donde estabas en los siete años, estás en la religión verdadera porque es un camino y has caminado. Todo cambia, ¿verdad? Y ese camino que has caminado, que sería este fiel o este ideal, ¿verdad? La media de aquí, esta es la barca que camina, el centro, entonces esta es la media. Muy bien, este camino sería el que toca caminar. Este es el que quiso Eva, quizás, esta es la distancia más corta. Si todavía somos euclidianos, que no conviene. Esta sería la distancia más corta. Pero resulta que esta distancia no se da, sino que lo humano es un camino, pero de tesis y antítesis, de zigzag. Sí que es la primera comunión, pero no. Yo estoy en los cuarenta años o los cincuenta y digo, ahora tengo una visión de Dios, además después de esta clase, tengo una visión de Dios, ya, te instalas, ya estás perdido. Es una visión de Dios, pero mañana o cuando tenga sesenta años, me despediré de esta situación, ¿ves? Esto es un camino, es sí y no. Sí que estaba a los siete años, pero estoy diferente, pero estoy aquí, pero pasado mañana volveré a estar aquí. Y dentro de cincuenta años estaré aquí. O la historia de la humanidad es igual, y después aquí. O sea que el camino recto no existe, sino que se hace, es una media ideal, pero se hace a través de un zigzag. Vamos al péndulo, pues. Digamos que Dios, otra vez el centro, aquel que teníamos allá arriba, es este fiel. Lo ideal sería que el hombre estuviera aquí en C, sería el hombre colgadito de Dios y ya estaría. Sería una situación de religión estable, que es la que vino Cristo a desmontar. O sea que ya esta pintura tan fácil de la más corta, sería ideal, mira, el hombre y Dios. Está aquí, esta línea horizontal es la misma. Abner Cristo ha dicho, aquí no, esto no. Ya de momento, fíjate lo que es el cristianismo, esto no. Y esto es, esta posición fiel, es la que, por dónde van las religiones de la tierra. De todas formas, para ponerlo más claro, yo desplazaré ahora la religión y verán ustedes cómo funciona. Pero mira, esta estabilidad, es decir, yo me bauticé y estoy como el día de mi bautismo. Es decir, en santidad original. O sea, que con que yo me mantenga así toda la vida, estoy salvado. No estás con moscas, ya. ¿No? Qué curioso, ¿verdad? Y hay mucha gente bautizada que no ha superado el bautismo, ¿o sí? Y los sacramentos son para el hombre, no el hombre para los sacramentos. ¿Se acuerdan del sábado? Pero, los que están en su bautismo no se van a salvar. Son los que no están en su bautismo los que se salvarán. El bautismo es un medio, como lo son los sacramentos. La misa de los domingos no salva a nadie. A través de la misa de los domingos nos podemos salvar. A través de... La misa está aquí y yo paso por ella. No paso de ella, paso por ella y subo para arriba. Eso sí. Bueno, pues Cristo ha dicho que no. ¿Y entonces qué es? ¿Ves? Entonces, esta línea, la ideal, la de menos esfuerzo, el camino más corto, no se da. El hombre es un zigzag constante. Por ejemplo, nos situamos aquí. Y ahora decimos, fíjate, si yo estoy A, si A es igual a cristianismo, que es nuestra religión, o la de la mayoría de nosotros, tendríamos cristianismo. Digamos, pues, que el péndulo aquí blanco, la postura A, es el cristianismo. Si este cristianismo me dice, ¿ves? Desde que estás bautizado, tú estás aquí, ¿eh? Y este es el cristianismo. Desde aquí, ya estás salvado. Si el cristianismo me dice esto, y yo me lo creo, se ha atravesado el cristianismo, ¿lo ves? Yo me he instalado aquí, y en cambio es Dios la meta mía. Yo me he instalado aquí, vivo y muero en la Santa Madre Iglesia. Pues, hijo, la sorpresa que te vas a dar, a llevar. Uno vive en la Iglesia, pero muere en Dios. Hay gente que muere en la Santa Madre Iglesia. Evidentemente, está claro que está muy bien dicho. Si mueres en la Santa Madre Iglesia, en cuanto a la Madre Iglesia, te engendra en Dios, estás salvado. Pero si mueres en la Santa Madre Iglesia, en la cual naciste, y en la cual te instalaste cuando naciste, o cuando te bautizaron, y no te has movido, tú te quedas... Bueno, pues, es un feto que muere en su madre. Supón, pues, que el cristiano... Tú te instalas aquí, ¿ves? Tú vas a misa los domingos, pagas diezmo, recibes sacramentos, te haces amigo de los curas, estás salvado. Te engaña, se ha atravesado. Cristo no predicó esto, lo maldijo. Este cristianismo es judaísmo. Te termino. Y hay mucho, hay mucho judaísmo en el cristianismo. Los cristianos somos paganos pintados de cristianos. Entonces, ¿qué es lo que dice Cristo? Oh, lo que dice Cristo es... Tu vida es un camino. Esto que se le diga, que te metes en la iglesia. Ahora, el cristianismo no es religión atravesada, sino la predicación de Cristo. ¿Ven cómo significa dos cosas? Cristianismo puede ser religión atravesada, que es la que no predicó Jesucristo. Y cristianismo puede ser la religión de Cristo, que es la que predicó Jesucristo. Ahora la vamos a explicar. Cristianismo es que tú, por ejemplo, dice Cristo, estás aquí. Te bautizas y te colocas aquí. ¿Y sé qué significa? Que apenas te has colocado aquí, este péndulo empieza a oscilar. ¿Ves? Pasas junto a Dios, pero con la inercia que llevas, llegas hasta aquí. Y ve, es lo contrario de A. Es la antítesis. Esto es la tesis, esto es la antítesis. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa que la vida del hombre es un zigzag, ¿ves? El zigzag en vertical, lo tienes aquí ahora en péndulo. Vas de una postura a otra. Aquí tenías siete años y empezaste a caminar y dices, no, pero yo he de madurar, yo he de estudiar, yo he de informarme. Vas cambiando, ¿ves? Dices, no me basta. Dices, no, aquí. Estás aquí y dices, no me basta. Entonces empiezas a caminar y vas informándote y al final, después de aguantar unas charlas de teología, cosas así, llegas hasta aquí. Y dices, ahora. Y te colocas. Ah, si te colocas ya estás apañado. Igual que el bando está para ahí. No, no. Cuando estás aquí dices, ay, ¿y ahora qué? Ahora hay que seguir caminando, pero como esto ya está al tope, ahora el péndulo así, otra vez para allá. He aprendido mucho, sé mucho, practico mucho, soy muy bueno, pero no basta. Y vuelve a aprender el camino. Bueno, y entonces, toda la vida, ¿ves cómo no hay camino recto? Toda la vida, este zigzag del péndulo, toda la vida así. Lo que pasa es que el péndulo, en la medida en que tú avanzas, tiene el recorrido más corto cada vez, está claro. Y cuando tengas 60 años, el péndulo recorrerá de aquí hasta aquí, está claro. Y cuando tengas 80, el péndulo recorrerá de aquí hasta aquí, ¿verdad? Y cuando tengas 90, el péndulo recorrerá de aquí hasta aquí, y al final se quedará aquí, que Dios, ya está. Al final sí. Al final sí. Pero, pero toda la vida es de oscilar. No tenemos permanente mansión en esta tierra. ¿Lo ves? Como los cristianos sabían, no hay cabañas para instalarse. No hay permanente mansión. No hay cabañas para instalarse. Nunca encontrarás en el cristianismo, si es verdadero, la iglesia, muchas veces, la iglesia, es decir, la iglesia que somos todos, muchas veces ha caído en la tentación de las religiones de la tierra, y es de atravesarse, y ofrecer un programa, y decir, si cumples esto, te salvas. Y eso es falso, porque es un atravesamiento. Cristo, en cambio, ha dicho, si cumples esto, te salvas. ¿Y qué es el cumplir? No acabar nunca, estar insaciablemente en movimiento. Cumplir para Cristo es amar. Amar. Y amar es darse sin reservas, como la fuente, como la luz que se da, y no pide cuentas a nadie, ni pasa factura nunca. Amar. Por si faltara detalle, si hay receta, por tanto, ¿cuál es la receta? Pues no dejar de pendular. ¿Ves? ¿Cuál es la receta? No colgarse nunca por debajo de Dios, sino que hacer que todas las cosas, toda la vida sea un camino recorrido, de arriba abajo, el zigzag o el péndulo, tú un camino recorrido, buscando a Dios, lo busco por aquí, y practico. Y un buen día dices, pues ahora me tocaría no ir tanto a misa, y cuidar un poco más mis relaciones humanas. ¡Pum! Ya estás en la otra parte. No, pero ahora ya, ahora me convendría ir a misa, y vas a misa, ¿verdad? Y hay gente que como los burros, se emperra y se coloca, y ya está, y no se mueve más. Estos no caminan. Cristo, por tanto, digo que no da recetas, o si quieres dar la receta, yo soy el camino. Si quieres venir detrás de mí, es siempre camino, siempre. Cristo nunca, nunca en el Evangelio, nos encontramos en Cristo y dice, ¿Quieres ser santo o perfecto? Siéntate. Jamás. De sentarse nada. Cristo es un nómada, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Si alguien quiere venir detrás de mí, verbo de movimiento, andarse, que lo deje todo, ¿ves? Estás aquí, pues lo primero que voy a dejar es empezar a caminar por aquí. Ya estoy aquí, también lo has de dejar. Oye, pero esto no termina nunca. Nunca, nunca. Lo deja todo, esta postura y esta. Hay que estar en movimiento, ser cristiano no es estar aquí, ni estar aquí, es estar aquí, es no estar, estar en movimiento, es no estar en ninguna parte. Eso es ser cristiano. No casarse con ninguna postura. Si hay alguien que viene detrás de mí, que lo deje todo y que me siga. Siempre el movimiento. Yo soy el camino. Por tanto, no hay una estabilidad, sino un camino de búsqueda de Dios. Y dijo, digo que esto lo dijo también Jesucristo, que su religión, es una religión que si se mira mal, ahora ya no tendrán ustedes el pedido de leerlo mal, es una religión quizá demasiado filantrópica o humanizante, en el sentido de que Cristo, que dijo, en esto conocerán que soy mío, si os amáis, que ya es bastante, todo esto no hay nada, si os amáis. También dijo, lo que hagáis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Es decir, que encontrar a Dios, es hacer algo a Dios, es encontrar a los pequeños. ¿Y dónde encuentras a los pequeños? A tus hermanos, los hombres, ¿dónde los encuentras? A lo largo del camino. Aquí te piden una limosna, y la das, o la niegas, esto depende, a lo mejor negar una limosna, puede ser una lección bien dada, cuidado, Cristo supo gritar y dar bofetadas, cuando era ahora, naturalmente. Bueno, encuentras un hermano aquí, que te pide limosna, y se la das. Y aquí encuentras un hermano, que necesita una bofetada, y se la das. Fíjate lo contrario. ¿Dónde encuentras a Dios? En el movimiento constante, de la vida humana. Lo humano es una ola interminable, empezó hace dos millones de años, y sigue la ola, y estamos en ella. Luego, mi encuentro con Dios, se hace a través de los hombres. Traduzcamos, los hombres que son, el constante movimiento de la vida, hacia un futuro que no conocemos. Muy bien, pues ahí encuentro yo a Dios, encontrando a los hombres, que es una ola en constante movimiento, encuentro a Dios. Luego, encontrar a Dios, es estar en constante movimiento. Luego, la humanidad, que camina hacia Dios, si no quiere tener decepciones, e inventar ateísmos, lo que ha de hacer es decir, yo no puedo ofrecerte ninguna instancia, ni situación, colocado en la cual estés salvado. No hay, no hay manzana que mordida, la cual llegues a ser Dios. No existe esta manzana. No hay ninguna postura, ni la iglesia católica, en la cual instalado seas Dios. A menos que la iglesia, que es lo que toca, te diga, la iglesia católica es la desinstalación. Entonces, tienes razón. Es verdad. También se puede decir, no hay ninguna situación en la cual instalado te salves, a menos que te instales en Jesucristo. Eso es verdad. Pero Jesucristo, ¿quién es? Un hombre. ¿Y un hombre quién es? El que se mueve siempre. Siempre estaremos en lo mismo. Por lo tanto, cualquier ofrecimiento de estabilidad es ateo. Por eso hay que hacer un análisis, ¿verdad? Y no somos los cristianos la gente más estable del mundo de hoy, en nuestra fe, más inconmovibles en la fe. No lo somos. Si lo somos, somos los más ateos del mundo. Por eso Cristo atacaría con nosotros. Si Cristo volviera, ¿qué pasaría? Que hablaría contra los teólogos, ¿verdad que sí? Y los teólogos con su autoridad lo desautorizarían. Igual que hace dos mil años. Que hablaría contra los santos o los moralizantes insoportables. ¿Y qué pasaría? Que los moralistas dirían, si este va con malas mujeres y come con publicanos y prostituye su vida. Y acabarían con él. Y encima se metería con los juertos. Eso es imperdonable. Y los juertos, como son poderosos los juertos, pues al final lo empujarían, lo llevarían a cualquier gobierno un poco ateo y lo harían crucificar. Si Cristo volviera, pasaría lo mismo que pasó. Lo cual quiere decir que no hemos avanzado mucho en dos mil años. Y eso sí que es malo. Si uno pudiera decir, no, si Cristo volviera, le conoceríamos y no pasaría lo que pasó, es que Cristo ha sido útil a la humanidad y ya no estamos para matarlo. Pero piénsenlo bien. Pero piénsenlo bien, si Cristo volviera, posiblemente le volveríamos a matar los cristianos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un cristianismo que es receta transversal, que se nos atraviesa cuando buscamos a Cristo, que es vertical. Y por eso, si Cristo viniera, se atravesaría nuestra vida y lo eliminaríamos para seguir pasando, mejor, para seguir gozando la tranquilidad religiosa de que estamos gozando. En síntesis, pues, ¿qué es el cristianismo? Del cual tenemos que hablar durante años después sobre esta base humana. Noten que esto es fundamentalmente humano. Cristo no vino más que a decirnos quiénes somos en el fondo al cual no queremos bajar. Somos empedernidos buscadores de seguridades. Miedo a la libertad es lo que tenemos. Empedernidos buscadores de seguridades. Y le venderíamos el alma al diablo con que nos diera un seguro de eternidad. ¿O no? Sí, el plato de lentejas de Saúl igual. Tú me das la primogenitura, pues, venga. Y todo lo que haces es cobrar un plato de lentejas a cambio de la eternidad. Estas son las religiones. Ofrecen platos de lentejas. En el negocio sales perdiendo siempre. El cristianismo, en cambio, es la oferta, la predicación de lo que el hombre es. El hombre es de tal categoría que todo lo que hace en su vida, comer, beber, dormir, es un intento de colgarse de lo infinito. Lo logra si toda su vida es un intento de colgarse. No lo logra si solamente dedica al intento trocitos de su vida. Si tú dedicas a colgarte de Dios la misa del domingo y los siete de la semana vas suelto, no encontrarás a Dios. Fíjate. Toda la vida ir por la calle, ser profesional de la medicina es encontrar a Dios, es intentar encontrar a Dios. Con una manzana no se llega a Dios, se llega a Dios por el largo camino de la vida, aceptando además que este camino no es rectilíneo, sería fácil, sino como el de Abraham, no sabes a dónde va, sales de aquí y vas hasta ahí. ¡Ay, qué bien! Apenas he dicho ¡ay, qué bien! dices, no, pero todavía y empieza al revés. Y llegas hasta aquí después sudoroso como el mito de Sísifo, igual, con la piedra colocada en la espalda. Ahí ya ha llegado. Apenas lo has dicho dices, ah, no, pero aquí empieza otro camino y sigues. Y así, siempre, o lo mismo aquí, a partir de aquí y das aquí. Dices, no, ahora yo no estoy conforme con lo que dice la Iglesia. Bueno, claro, los de aquí, los instalados te dirán, este es un ateo, pero puede ser sencillamente un creyente que está en antítesis un ateo. ¿Verdad que sí? Lo curioso es que si aquí están los creyentes, le decíamos, en la religión transversal, la Iglesia, en cuanto es quieta, en cuanto no es auténtica mensajera de Cristo. La Iglesia está aquí, los que estamos instalados en la Iglesia sabemos que este es el misterio de la salvación. Aquí nos salvamos y nos quedamos ahí, lo cual ya no es verdad. Pero en fin, lo creemos y lo hemos perdido mucho tiempo. Cuando vemos a una persona, quizá un amigo nuestro, un hijo nuestro, que está aquí, decimos, pobrecito, está en contrario, aquí nos salvamos, pues ahí se pierden. Y esta pobre juventud de hoy en día, tan extraviada, se está perdiendo. Cuando resulta que si yo estoy aquí quieto y él está aquí moviéndose, él es más cristiano que yo. ¿verdad que sí? El mejor ser ateo en movimiento, es decir, buscando a Dios, que ser cristiano quieto, es decir, no buscando a Dios, ¿o no? Se puede ser cristiano sin buscar a Dios, se puede ser ateo buscando a Dios, por eso, el mejor ser ateo buscando a Dios que ser cristiano, que ser cristiano no buscando a Dios, que ser ateo. Lo malo es que en la historia, ya he terminado, lo malo es que en la historia somos tan malos que aquí nos hemos instalado los creyentes decimos aquí se hace el misterio de la salvación, en los antípodas, los opuestos, en B, no hay misterio de salvación. Bueno, esto no lo hemos creído, pero los ateos que están aquí, es decir, los antípodas, esta es la tesis, esta es la antítesis, aquí está la iglesia, que no es verdad que está aquí, insisto, no se confunda, la iglesia es el movimiento, si no, no es iglesia, pero lo que pasa es que como somos cómodos nos creemos y a veces predicamos que la iglesia está aquí, quieta, esta es la iglesia y aquí se salva. En la antítesis, esta no es la iglesia y aquí no se salva. Bueno, los que están aquí se lo creen, nosotros somos la iglesia, lo malo es que los que están aquí también se lo creen, estos se creen que no son la iglesia y que están perdidos, los tontos de los ateos, ¿quién se lo ha contado? ¿Por qué se lo van a creer? Estos, en su error, en su error, se creen, los creyentes estables, estabilizados, insisto, estos en su error se creen que ellos se salvan y que estos se pierden, ¿verdad? Pero están en un error y yo me pregunto, ¿y por qué estos, los que están en la antítesis, se creen los que le predican los que están en la tesis? Los creyentes saben que son creyentes y se lo creen y saben además los creyentes que los incrédulos, que los ateos, se pierden. Lo curioso es que los ateos se lo creen. ¿Y por qué se lo creen? ¿Quién ha dicho que un momento de incredulidad no es una meta del camino, un punto del camino de la oscilación? Hay mucho ateo, ya lo he dicho, que lo es después de haber creído. La mayoría de ateos de hoy en día, sobre todo los programáticos y programados, son ex-seminaristas, no ya ex-creyentes, casi curas. Es decir, el seminario es un fabricador de ateísmo, lo cual es muy sintomático y es muy bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un hombre creyente de verdad dice aquí hay que caminar, pues camina tanto que puede dar en una crítica total de las instituciones de la otra parte y esto se llama ateísmo. Pero esto es bueno porque luego este ateo, ahora viene al revés, ¿no? Este ateo parte de aquí y dice, no, ya aquí no puedo estar, esto no va, y parte para allá y da este ateo ahí. Esto es un convertido y los convertidos son insoportables, ¿eh? Papini, por ejemplo, Paul Claudel, es decir que los grandes creyentes son ateos convertidos, lo peor que le puede pasar a un ateo es convertirse porque no tolera nada, todo lo quiere súper santo, ángeles con alas y plumas. Bueno, digo que he terminado, no permitamos que nadie nos diga, yo estoy aquí y tengo la verdad, no, la verdad es buscar a Dios, la verdad no se posee, la verdad es una búsqueda y tampoco permitan los ateos que desde allí se les diga cuál es su postura. Está bien que los creyentes se crean que son los únicos creyentes, pero está muy mal que los creyentes dictaminen que los que están en contra de ellos son incrédulos, pero peor todavía está que los incrédulos acepten que son incrédulos porque lo dicen los creyentes, pueden ser grandes creyentes los incrédulos, puede ser un momento hacia la credulidad y hacia la fe. Yo pido perdón por esta clase de hoy porque supongo que habrá hecho daño a alguien, no lo quería evidentemente, y que habrá sido causa de examen de conciencia, sí quisiera que las grandes bases quedaran puestas y que para el próximo día ya podamos seguir caminando, caminando, pues lo que hemos dicho hoy no es más que un punto en la ruta que habrá que superar también. Muchas gracias por la atención. Gracias.